Hola, mi nombre es Cristina López, mi nombre es Lucero, ¿qué es eso? ¿A ver qué? Félix. 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 ¿Ya puedo verme? ¿Puedo verme? Sí. Sí. Vamos a ponerme más 20 de luz. Y a mí el nombre como me cautiva desde que soy chico, neta. ¿Sigues tú, Freddy? Sí. ¿Cómo te llamas? Se sabe todo tu nombre. Una presentación, hombre. Y algo. Está bien. Ahí lo tiene el nombre. Vamos con los músicos. Es una entrevista. A cada uno lo estoy entrevistando. Tienen que presentarse quién eres y todo eso. Mi nombre es Q González. Soy de Chihuahua. ¿Pero a qué te dedicas? Soy... Ay, güey. Síguese. Yo soy del pi. Vamos a ver. Ah, soy del pi. Gracias. Oye, ¿te miré ya el pecho, güey? ¿Al video? No, pendejo. Son fotos. ¿Quiénes son fotos? ¿Quiénes son fotos, eh? Ah, pero tú, coyote, nomás. Ay, güey. Agarra la voz. Ay, qué rica está. Ay, qué rica está. Ay, qué rica está. Ya lo va a hacer a YouTube. Ay, ya, vale madre. No, eso es YouTube. Está viendo mil liras. Ah, sí, mero. Está bien chido. Y el ritual de apareamiento. Ya lo grabé. Ya lo dan la sensación. Qué bueno, ¿no? Ay, güey. Ya tuvo, güey. Me hice mentona, sí. Casi. Toma, yo tengo una rola y yo te grabo. Ah, sí. A ver. A ver. ¿Quién quieres? Oigan, lo debemos dejar nuestro pie. No, no, no. Bien, mejor tu prisa. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La madre Se ve una luz en el camino No, en serio, se ve una luz en el camino No, no me digas Ay, güey Lo bueno es que son fotos, ya Que no estoy grabando, por eso lo hice a 110 No lo pedí de pego No mames, minche macadra Te puedes llamar con el Jackson, güey Oh, man Mira esa ceniza Mira esa ceniza, que va a ver Porque de repente no vi nada Ah, porque vos te pudo verlo, ¿no? Ay, me quemó las pasaderas Dale, güey Aunque sea brazos del sol, güey, se te queda chida No, no la sé ¿Cómo chingas que nada tú? Dale, si viene esa letra Yo te la enseño, güey, pero tú tócale Ya, más, yo no sé una roblita, pues Dale, pues, yo está listo Aunque sea, pues de la guitarra mía Sí, mami ¿La verdad es que todos ellos usan moscas? Como que la viste de los tatámanes Sí, mami Sí, mami Esta vez me quedo así como de mía Ay, me voy la luz Vamos a ver unos pinches nativos ¿Gracias más? ¿Tú ves de caníbal, metal? Les dije los pinches congas Rica Villas, ¿no? Sí, oía A ver, tú jugo, no más te probo Y si estoy bien, os quedo sube A ver la sombrita, sácame la lengua Andale, pide mi vida a la gana Yo la canto, pues, hombre, dale Los brazos del boss Vean la secretud 15 años de conservatorio Tiene doctorado en música O sea, es Mr. P De hecho, después de que le inventó la guitarra Renació la música este güey Vean esos acordes perfectos Un ángulo exacto Esa canción está sexy Hoy me vino la gana Que no las novedades Hoy no tengo pretextos Ni disculpas Para cantarte a ti Para escribirte un vergo ¡Vale! ¡Órale! 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 Ah, pues, hasta las ganas De la mañana De por venir ¡Suscríbete al canal! Y es que no importa que digas que está trillado Hablar de amor que mal diga si no han probado la noche en los brazos del vuelo Y es que no importa que digas que está trillado Hablar de amor que mal diga si no han probado la noche en los brazos del vuelo Hablar de amor que mal diga si no han probado la noche en los brazos del vuelo ¡Suscríbete al canal! Se llama Andrea Se llama Andrea Se llama a Dios de sombrilla ¡Echate después una rola! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Oye Freddy Agarra la otra Si el aviento se me eche en el nombre cuando va grabando se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Hóloco! Tampoco Estudos Adiós Eres mi bien, hoy me tienes vaciado, hoy te dejaste de ti enamorado, de tu dulce, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Y hoy me dices que la gloria, hoy te dejaste de ti enamorado, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Dale, el consuelo al morir, bendito Dios, porque al tenerse de olvidar, no necesito ir al cielo, Señor, alma mía, la gloria del Señor. Gracias por ver el video.